Música Cristiana Yo entro al lugar más santo A través del Cordero de Dios Y vengo tan solo a adorarle Yo vengo a honrar a Dios dos Yo entro al lugar más santo A través del Cordero de Dios Y vengo tan solo a adorarle Yo vengo a honrar a Dios dos Dios te adoro a ti Te adoro a ti Dios te adoro a ti Te adoro a ti Pues tu nombre es santo Santo Oh Dios O es tu nombre santo Santo Oh Dios Yo entro al lugar más santo A través del Cordero de Dios Y vengo tan solo a adorarle Yo vengo a honrar a Dios dos Dios te adoro a ti Dios te adoro a ti Te adoro a ti Yo entro a ti Yo entro a ti Dios te adoro a ti Y vengo tan solo a adorarle Yo entro a ti Yo entro a ti Solo a ti Yo entro a ti Corre fuerte es el nombre del Señor Corre fuerte es el nombre del Señor A Él correrá el justo y levantado será A Él correrá el justo y levantado será Corre fuerte es el nombre del Señor Corre fuerte es el nombre del Señor A Él correrá el justo y levantado será A Él correrá el justo y levantado será Corre fuerte es el nombre del Señor A Él correrá el justo y levantado será A Él correrá el justo y levantado será. A Él correrá el justo y levantado será. A Él correrá el justo y levantado será. A Él correrá el justo. Señor llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce, Señor tu rostro quiero ver. Señor llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce, Señor tu rostro quiero ver. Pasaré la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Pico el reírse de justicia y sólo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero que te doy. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero que te doy. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero que te doy. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero que te doy. Señor llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero que te doy. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero que te doy. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero que te doy. Señor tu rostro quiero ver Pasaré la muchedumbre Por donde el sacerdote canta Tengo hambre y lléve justicia Y solo encuentro un lugar Llévame al hogar santísimo Por la sangre del Cordero que me entró Llévame al hogar santísimo Tócame, límpiame, he de aquí Llévame al hogar santísimo Por la sangre del Cordero que me entró Llévame al hogar santísimo Tócame, límpiame, he de aquí Tócame, límpiame, he de aquí Música Música De rodillas yo quiero entrar Hasta tu presencia, oh Señor De rodillas yo quiero entrar Hasta tu presencia, oh Señor No soy digno de entrar, Señor Pero mi alma no vive sin ti No soy digno de entrar, Señor Pero mi alma no vive sin ti De rodillas yo quiero entrar Hasta tu presencia, oh Señor De rodillas yo quiero entrar Hasta tu presencia, oh Señor No soy digno de entrar, Señor No soy digno de entrar, Señor Pero mi alma no vive sin ti Sé que es poco lo que traigo Sé que es poco lo que traigo Pero lo hago con todo mi amor Pero lo hago con todo mi amor No tengo riquezas que ofrecer Pero mi alabanza yo te doy No tengo riquezas que ofrecer Pero mi alabanza yo te doy Recíbelo, Señor Recíbelo, Señor Recíbelo, Señor Recíbelo Señor, recíbelo Señor, recíbelo Recíbete al canal El Espíritu de Dios llena mi vida Llena mi alma, llena mi ser Señor Espíritu de Dios llena mi vida Llena mi alma, llena mi ser Señor Lléname, lléname de tu presencia Lléname, lléname de tu poder Lléname, lléname de tu amor Señor Lléname, lléname de tu presencia Lléname, lléname de tu poder Lléname, lléname de tu amor Señor Lléname de tu presencia Lléname de tu presencia Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, Señor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, Señor. Lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor, Señor. Lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder. Lléname, lléname de tu amor, Señor, lléname. Lléname, lléname de tu poder. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré. Y alabaré, tu nombre, eternamente y para siempre. Grande es Jehová, y digno de su pleno alabanza. Jesús, grande es Jehová, y digno de su pleno alabanza. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Espíritu Santo. 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 Te estoy amando. Espíritu Santo. 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 De todo mi amor, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, te estoy llamando, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Te estoy llamando, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Te estoy llamando, yo quisiera darte todo en este día. Yo quisiera darte todo, mi amor. Yo quisiera darte todo en este día. Yo quisiera darte todo, mi amor. Yo quisiera darte todo, mi amor. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible, tanta necesidad por Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero vivir más siendo insensible, tanta necesidad por Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humildad. Ahora me humildo y busco tu rostro. Yo quiero vivir más. ¿A quién iré, Señor? Señor, si no a ti. Te pido la paz, para mi ciudad, te pido perdón, por mi ciudad, ahora me humillo, y busco tu rostro, ¿A qué diré, Señor, sino a ti? Te pido la paz, para mi ciudad, te pido perdón, por mi ciudad, ahora me humillo, y busco tu rostro, ¿A quién iré, Señor, sino a ti? No es por obras, ni por paz, no es por vestido, te serviré, Señor. No es por obras, ni por paz, no es por vestido, te serviré, Señor. Solo por amarte, solo por amarte, solo por amarte, te serviré, Señor. Porque tú me amaste, no me rechazaste, porque tú me amaste, te serviré, Señor. No es por obras, ni por paz, no es por vestido, te serviré, Señor. Solo por amarte, solo por amarte, solo por amarte, te serviré, Señor. Porque tú me amaste, no me rechazaste, porque tú me amaste, te serviré, Señor. Solo por amarte, solo por amarte, solo por amarte, te serviré, Señor. ¡Gracias! 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 Señor Jesús, mi salvador Como el agua en el desierto, te necesito Como lluvia en la sequía, te necesito Mi alma no puede vivir sin ti Mi espíritu no puede vivir sin ti Mi alma no puede vivir sin ti Mi espíritu no puede vivir sin ti Mi alma no puede vivir sin ti Alfarero, buen alfarero Barro sol en tus manos Alfarero, buen alfarero Barro sol en tus manos Toma mis manos y ayúdame a escalar Peltaño tras peltaño hacia el cielo celestial Toma mis manos y ayúdame a escalar Peltaño tras peltaño hacia el cielo celestial Música Alfarero, buen alfarero Alfarero, buen alfarero Alfarero, buen alfarero Barro sol en tus manos Barro sol en tus manos Toma mis manos y ayúdame a escalar Peltaño tras peltaño hacia el cielo celestial Peltaño tras peltaño hacia el cielo celestial Toma mis manos y ayúdame a escalar Peltaño tras peltaño hacia el cielo celestial Toma mis manos y ayúdame a escalar Padre, oh cuánto te amo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tú eres palabra de vida Tú eres la luz de mi vida Sin ti yo no sé lo que haría Sin ti yo me moriría Sin ti yo no sé lo que haría Sin ti yo me moriría Sin ti yo me moriría Sin ti yo no sé lo que has сред CEX Tú eres la luz de mi vida Sin ti yo no sé lo que haría 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 Estás aquí Estás aquí Mi Cristo Estás aquí Estás aquí Estás aquí Mi Cristo Estás aquí Y su Espíritu está Hablándome de él Y su Espíritu está Llenándome de él Ahora sé muy bien Que estás aquí Ahora sé muy bien Que estás aquí Y su Espíritu está Hablándome de él Tu Espíritu está Llenándome de él Ahora sé muy bien Que estás aquí Ahora sé muy bien Que estás aquí Llenándome de él Estás aquí Estás aquí Estás aquí Estás aquí Estás aquí Estás aquí Mi Cristo Estás aquí Y su Espíritu está Y su Espíritu está Hablándome de él Y su Espíritu está Llenándome de él Llenándome de él Llenándome de él Y su Espíritu está Llenándome de él Llenándome de él Llenándome de él Tu Espíritu está Llenándome de él Ahora sé muy bien Que estás aquí Ahora sé muy bien Que estás aquí Que estás aquí Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable Nadie como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable Incomparable Nadie como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Es grande Tu fidelidad Incomparable Incomparable Nadie como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Música 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 Tu fidelidad Es grande Es grande Música 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 Sea que vivamos o que juramos, somos del Señor, somos del Señor. Sea que vivamos o que juramos, somos del Señor, somos del Señor. Música Sea que vivamos o que juramos. Somos del Señor. Música Somos del Señor. Música 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 Solo en ti Señor Jesús, está mi confianza y todo mi amor. Te amo, te amo Señor y te amaré para siempre. Música 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 Yo quiero ser Señor, yo quiero ser Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida, Señor, y hazla de nuevo. Música 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 Barro en tus manos, yo quiero ser Señor, barro en tus manos, yo quiero ser Señor, barro en tus manos, yo quiero ser Señor. Música Música Yo quiero ser Jesús, yo estoy aquí. Música 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 Barro en tus manos Yo quiero ser Señor Barro en tus manos Yo quiero ser Y si tú quieres Puedes hacerlo A tu manera Pues para eso Yo estoy aquí Música Jehová Tú eres mi Dios Alabaré Y exaltaré Tu nombre Jehová Tú eres mi Dios Alabaré Y exaltaré Tu nombre Jehová Tú eres mi Dios Alabaré Y exaltaré Tu nombre Porque has hecho Maravillas Alabaré Y exaltaré Y exaltaré Tu nombre Porque has hecho Maravillas Alabaré Y exaltaré Tu nombre Tu nombre Y exaltaré Tu nombre Chao Yo Jehová, tú eres mi Dios, alabaré y exaltaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios, alabaré y exaltaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios, alabaré y exaltaré tu nombre. Porque has hecho maravillas, alabaré y exaltaré tu nombre. Porque has hecho maravillas, alabaré y exaltaré tu nombre. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. El limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. Jehová, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Jehová, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Ven, limpia mis manos y mi corazón. Mi vanidad quita y enséñame a amar. Ven, limpia mis manos y mi corazón. Mi vanidad quita y enséñame a amar. Jehová, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Jehová, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. El limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. Jehová, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Jehová, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Ven, limpia mis manos y mi corazón. Ven, limpia mis manos y mi corazón. Mi vanidad quita y enséñame a amar. Ven, limpia mis manos y mi corazón. Ven, limpia mis manos y mi corazón. Mi vanidad quita y enséñame a amar. Ven, limpia mis manos y mi corazón. 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 En tu santuario para adorar. Mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado salud, porque tú me has dado victoria, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado salud, porque tú me has dado victoria, me has dado amor. Música Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Música Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado salud. Por que tú me has dado la vida, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado victoria, me has dado amor. Música Te halago, te halago. Te halago, y mi alma no se cansa de alabarte. Te halago, te halago, mientras vida exista en mi ser. Te halago, te halago, te halago, y mi alma no se cansa de alabarte. Te halago, te halago, mientras vida exista en mi ser. Música A veces el maligno quiere mi vida, volverla a cautivar. Música Y el Espíritu Santo, que es mi vida, me sostiene y no me deja clauditar. Y el Espíritu Santo, que es mi vida, me sostiene y no me deja clauditar. Te halago, te halago. Música Y mi alma no se cansa de alabarte. Te halago, te halago, mientras vida exista en mi ser. Música Que tus aguas vivas corran sobre mí. Música Que tu santo Espíritu tomé control de toda situación que perturba mi alma. Mi vida y mi corazón te los entrego hoy a ti. Música Que tus aguas vivas corran sobre mí. Que tus aguas vivas corran sobre mí. Música Que tu santo Espíritu tomé control de toda situación que perturba mi alma. Música Mi vida y mi corazón te los entrego hoy a ti. Música Padre, Padre, Padre. Música 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 Espíritu, 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 Espíritu. Música 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 Espíritu, 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 Espíritu. Música 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 Ve, Espíritu, ve y lléname, Señor, con tu preciosa unción Purifícame, lávame y renuévame y restáurame, Señor, con tu poder Purifícame, lávame y renuévame y restáurame, Señor, te quiero con Usted Vem, Espíritu, ve y lléname, Señor, con tu preciosa unción Ven, Espíritu, ve y lléname, Señor, con tu preciosa unción Purifícame, lávame y renuévame y restáurame, Señor, con tu poder Purifícame, lávame y renuévame y restáurame, Señor, con tu poder Purifícame, lávame y renuévame y restáurame, Señor, con tu poder Purifícame, purifícame, lávame y renuévame y restáurame, Señor, con tu poder Oh Señor, te quiero conocer ¡Gracias! Sigo escalando pedaleos Sigo mirando esta cruz Sigo el camino angosto Con Cristo escucho mejor Sigo escalando pedaleos Sigo mirando esta cruz Sigo el camino angosto Con Cristo escucho mejor Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Tengo a Cristo en mi vida 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 Sigo mirando esa cruz, sigo el camino al gozo, con Cristo es mucho mejor. Sigo escalando peldaño, sigo mirando esa cruz. Sigo el camino al gozo, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Tengo a Cristo en mi vida. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Señor, seguir tu camino, Señor. Señor, seguir sin desmayar, Señor. Señor, postrado ante tu altar, Señor. Señor, y no mirar atrás. Señor, seguir tu camino, Señor. Señor, seguir tu camino, Señor. Señor, postrado ante tu altar, Señor. Señor, y no mirar atrás. 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 Amarte solo a ti, Señor. Señor, y no mirar atrás. 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 Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí. La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí. Y me gozo en el dolor, porque tiene vida en mí. La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí. La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí. La presencia de Dios está aquí. La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí. Y me gozo en el dolor, porque tiene vida en mí. La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí. La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí. Música Música Cristo es la peña de oré que está brotando. Agua de oré que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Música 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 Música